Hoy vamos a preparar recetas de café Buendía y Patricia Vélez y venimos con un delicioso fondue de caramelo y café. Para preparar esta receta necesitamos 4 cucharadas de café Buendía irlandés, 3 cucharadas de agua caliente, una bolsa o 216 gramos de caramelos de leche y un cuarto de taza de leche. Me encanta el café Buendía porque nos permite preparar extractos de café para ser utilizados en todas las preparaciones gastronómicas. Vamos a diluir el café Buendía irlandés en el agua. Ahora vamos a derretir los caramelos. Voy para el microondas con los caramelos y la leche. Venimos con el caramelo caliente del microondas, recuerden revolverlo cada 30 segundos y ahora le vamos a adicionar el extracto de café. Revolvemos muy bien el caramelo con el café hasta lograr una mezcla homogénea. Aún está caliente y lo voy a servir como un dip. Voy a utilizar un fondue de porcelana para comer con banano, fresas, kiwi o chubas, manzana verde, manzana roja y más melos. Para servir voy a hacer unos pinchos de fruta, más melo y las voy a mezclar y luego voy a rociarles el caramelo de café. Vamos a rociarles un poco de caramelo o simplemente dejamos que cada uno de los comensales arme su pincho y disfrute la crema de caramelo con café. Espero que les haya gustado esta receta de café Buendía con Patricia Vélez. Nos vemos con muchas más recetas en www.buendía.com. Síguenos en Facebook.